Muy bien, para seguir con el calú guantán vamos a ponerle también cerdito. El calú guantán acepta todo. Miren esta parte rojita hermosa que nos ha quedado gracias a la salsa de tamarindo como secreto que les he enseñado. Y este juguito incluso también sigue siendo un secreto. Le puedes agregar a tu chaufa. Ya, entonces simplemente agarramos y cortamos de manera vertical nuestro cerdito. Ahí, mira ahí. Chicos, gobenazo, jugoso, súper rico, rojito como tiene que ser. Este es el chaciu que va a ir dentro del calú guantán. Como les digo, langostino también le pueden agregar 30 segundos. Ya, una pausa. Muy bien, calú guantán señores. Entonces ya está la sartén humeando. Siempre acuérdense, en los chifas tienen que humear la sartén. Ya está cuidado, tenemos que poner el pollo. Ya, dejamos sellar. Acuérdense, no se aloquen en saltear. Dejamos sellar un minuto a 30 segundos. Muy bien, después de haber sellado, agregamos nuestro mix de verduras, cimiento. Puede ser reales amarillo, pero bien limpio. Y jolantado. Ahí vamos. Seguimos salteando unos 30 segundos. Pueden su muñeca hacia abajo, inclinando. Que brillen las verduras, pero que queden crujientes. ¿Correcto? Ya, acá, en este momento le agregarías el langostino y salteas. Ahí. El langostino se cocina un minuto, recuerda. Ya. Muy bien, agregamos nuestras frutas en almíbar. Vamos a hacer un salteo bien bonito. Ahí, que aromatice todo. El chassiú, chancho asado. Uy, ahí hay. Moremos todo, miente hermoso, colorido. Ya. Dejamos que todos en este se amalgamen los sabores. Ya. Que larguen sus jugos. Y ahí, ya para acabar. Nuestra rica salsa agrid-budica. Si ustedes lo ven, que está muy espesito. Ya. Pueden agregarle un poco el agua del chino. Pero, no les recomiendo agregar mucho. Porque si no, también se agua. Ahí está perfecto. Miren la textura que tiene. Sumamente perfecto. Al apagar el fuego, agregamos huevitos de codorniz. Y opcional, perjolito chino. Miren esta pinta, ¿ves? Hermoso. Vamos a decorar ahora. Muy bien. Miren acá, ya estamos emplatando. Le hemos dado una presentación diferente. Simplemente. Delicioso. Ya. Durazno. Ajá. Una toma ahí. Recuerden, calú guantán. Con el chef y el chávez. Y para decorar nuestro ajonjolí. Entonces ya sabes, así puedes hacer tu calú guantán. Vamos. Sí.